y ya descansamos las horas correspondientes, mentira, no descansamos las horas correspondientes porque dormí muy poco, pero hay que bajar a tomar el desayuno que es hasta las 10 y son las 9 y tanto así que bueno, hoy vamos a ver que hacemos, vamos a ver algo nuevo, vamos a mostrar algo nuevo yo que quiero ir al barrio chino, una de las cosas que tengo que hacer y lo tengo que comentar es que la última vez que vine dejé mi billetera con todos mis documentos allí por suerte tenía la cédula encima porque si no no hubiese podido salir de Buenos Aires hacia Uruguay y dejé la billetera en el hotel, con la honestidad del hotel que me guardaron la billetera y me la recuperaron con todo el dinero que tenía dentro y todos los documentos tengo una amiga en Buenos Aires que la buscó y la guardó en su casa pero realmente tengo que ir a agradecerle ese hotel que apareció todo, sobre todo todo el dinero completo así que una de las cosas que tengo que hacer es ir a buscar mi billetera porque ahí tengo la tarjeta SUBE que la necesito para usar el transporte público y el metro así que bueno, vamos a desayunar y después vamos a buscar los documentos el desayuno se sirve en el nivel E, que es un piso intermedio entre planta baja y el primer piso es un desayuno tipo buffet, donde puedes encontrar café, té, leche, jugos, cereales, variedad de panes, mermeladas y nata todo incluido en el precio de la habitación ya desayunados, estamos prontos para salir y estoy yendo donde mi amiga a buscar mi billetera con mis documentos estoy esperando el Uber que me cuesta unos 4.590 pesos porque ya vive en San Isidro no conozco San Isidro así que hoy lo vamos a conocer estoy justo acá, en la 9 de julio, al frente del obelisco vamos a ver qué tal el viaje con Uber sale en 4.590 pesos a argentinos y le acabo de preguntar a los taxistas que están atrás y salen 8.000 pesos aproximadamente así que bueno, nos vamos en Uber y llegamos a San Isidro donde vive mi amiga Cindy es muy lindo esto un barrio con casas bien lindas y hoy me vine a saludar nuevamente a Cindy que no nos vemos desde febrero ¿verdad? desde febrero que Cindy me buscó la billetera en el hotel además de saludarla también vine a buscar la billetera y su esposo está por aquí el morocho me hizo el favor y me recargó la sube ahora voy a usar el tren y el bus que yo tenía la sube en la billetera y morocho me hizo el favor por mercado pago se recarga ¿no? sí me hizo el favor de recargarlo así que bueno, ahora nos vamos de paseo pero mientras tanto me voy a comer aquí un rico almuerzo venezolano con caráuticas negras y arroz con pollo así que bueno, les sigo contando y esta es la tarjeta sube la que se usa en Argentina para usar el transporte público y me dicen que el boleto del ómnibus o del tren está en unos 60 pesos argentinos yo acabo de recargar, morocho, el esposo de mi amiga me recargó 500 pesos argentinos que viene siendo un dólar un dólar en Uruguay son 40 pesos uruguayos así que miren lo que sale el transporte en Argentina rico de almuerzo venezolano compartiendo con el morocho y de San Isidro mi amiga me dejó en la Panamericana en la parada del 60 para ir al barrio chino y el ómnibus 60 nos deja exactamente en el barrio chino que queda en el barrio Belgrano al lado de la estación Belgrano del ferrocarril Mitre toda la entrada del barrio chino encontramos la puerta de este barrio que es el arco chino el cual fue donado en el 2006 por el gobierno de la República de China el barrio chino se encuentra en una zona que inicialmente era una zona residencial la única calle con comercio era la calle Juramento pero a partir del siglo XX otras calles comenzaron a desarrollarse comercialmente debido a la migración taiwanesa a partir de 1980 la migración de familias taiwanesas, japonesas y chinas cambia la fisionomía del barrio abriendo restaurantes, comercios y hasta un templo budista Tokio y Nuestro viaje coincidió con las vacaciones de invierno de Argentina, por lo que todo estaba muy lleno, colas y filas de gente para entrar en los restaurantes. Gracias por ver el video. Todo lo veo muy económico, no sé si es por ser el barrio chino o por la situación cambiaria entre Uruguay y Argentina. Abunda las comidas al paso, donde puedes comprar variedad de comida para llevar. Gracias por ver el video. Filas en todas partes, lo que me hizo pensar que regalaban algo. ¡Gracias! 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 El barrio chino está lleno de comercios de baratitas y se llena de gente los fines de semana y feriados. Sin embargo, hoy es martes y miren cómo está. Esto es una locura porque resulta que en Argentina están de vacaciones. En Uruguay terminaron las vacaciones, pero aquí comenzaron. Así que hay mucha gente de todas partes del país. Y el barrio chino está lleno de comercios. Entre ellos hay muchas comidas al paso. Compras la comida y te la llevas o te sientas en las mesitas que tienen al frente. Yo voy a probar las brochetas de langostino a ver qué tal. Y bueno, vamos a probar qué tal la brocheta esta de langostino. Leche salsa agridulce. Vamos a ver qué tal. Con la salsa de soja queda más rico. Muy rico. Y habiendo recargado energía, seguimos paseando. Así que no te pierdas los próximos videos de este viaje a Buenos Aires en invierno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!